Nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que diputados están a favor del pueblo. Ayer nos dimos cuenta que nuestros diputados estuvieron presentes. Lamentablemente el resto de diputados no estuvieron. Claro porque están apoyando el pacto de corrupto. Están apoyando a un sistema saqueador de nuestro país. Nosotros como pueblo de Retahueleu, Champerico, el pueblo Mam, el pueblo Ixil, el pueblo Cachiquén, el pueblo Quiché, el pueblo Ladino, los maestros estuvimos 13 días en el zarco. Para comentarles, le comentamos esto porque estamos indignados lo que han hecho. Ni el Ministerio Público ha hecho un trabajo para que realmente pueda hacer lo que le corresponde para investigar. Nosotros a raíz de un desalojo violento que nos hicieron desconocidos a través de los hoteleros, de la empresa Intra, de otros se juntaron para violentar nuestro derecho. A las 7 de la noche nos persiguieron en especial a nosotras las mujeres indígenas y nos damos cuenta que el Estado está a la mira, lo tiene a los pueblos indígenas a la mira. A nosotros fuimos violentados, las comunidades indígenas en su momento nos persiguieron con armas de fuego, con machetes, con palos y hicieron lo que hicieron con nosotros. Y hasta el momento el Ministerio Público no ha hecho ni una investigación. Y esto nos indigna. Estamos molestos con el Ministerio Público. Un Ministerio Público que no responde a la demanda del pueblo. Un Ministerio Público que no está a favor del pueblo. Está a favor de los saqueadores. Está a favor de los ricos. Está a favor de las grandes empresas, los empresarios que están en retableo. Nosotros le pedimos a nuestro diputado para que también se cuestione, porque no es justo quedar esta cuestión en una impunidad. Porque hubo riesgo de mujeres ancianas, de hombres ancianos, de niños, de niñas, y hasta las 3 de la mañana tuvimos que localizar a la gente en el zarco. Y esto no es justo. Pedimos a la opinión pública también, a la comunidad, para que también puedan reaccionar, puedan presionar a estos individuos, porque son ellos las que tienen el poder, porque se creen, porque están en el poder. Pero también estamos acá para defender la democracia, estamos acá para defender la dignidad del pueblo que ejercimos el 25 de julio y también el 20 de agosto. No vamos a dejar para que ellos, estos golpistas, hacen lo que quieren hacer o lo que han hecho con el pueblo. Vamos a defender y vamos a estar en el movimiento hasta triunfar, hasta tener la victoria. Hasta la victoria siempre, compañeros. Adelante, mis diputados, mucho gusto. Así es que para nosotros ha sido un honor acompañar al movimiento, al paro nacional. Estamos aquí desde ayer y vamos a continuar. Vamos a continuar. Nuestra lucha no es hasta ahora. Hemos venido caminando años atrás y seguiremos caminando y seguiremos luchando hasta conseguir la victoria, hasta que Guatemala florezca, hasta que Guatemala tenga nuestros diputados, un diputado con dignidad, un diputado consciente, que en el sistema de justicia, que haya personas que responden a la demanda y que todas las cosas que han pasado, que haya una investigación y que realmente haya cárcel para estos individuos. Muchas gracias y buena suerte. Ahora tomará la palabra la autoridad de Rabinal Baja Verapaz. ¡Que viva los pueblos originarios! Gracias, pueblo, por sumarse en esta lucha. Nosotros estamos acá desde el 2 de octubre, en frente del Ministerio Público. El diputado Samuel Álvarez nos acompañó en varias ocasiones. Agradecemos, en nombre del pueblo, estos diputados que realmente demuestran estar al lado del pueblo de Guatemala. Nosotros lo que estamos peleando es recuperar la democracia de todo el pueblo de Guatemala, ya que el Ministerio Público únicamente han utilizado para perseguir, para realmente hacer daño a quienes nosotros nos atrevemos levantar y alzar nuestra voz a la injusticia que se comete en Guatemala. Así es que, hermanos y hermanas, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ánimo, pueblo de Guatemala, que esta lucha no termina aquí. Esta lucha continúa hasta ver nuestra Guatemala florecer, hasta ver nuestra Guatemala, que haya gente comprometida, que haya gente en el Congreso realmente, que quiera ver nuestro país, que quiera ver escuelas, buenas escuelas, que haya realmente una oportunidad para nuestros jóvenes. Hoy estamos acá para recuperar la pequeña democracia que nos han robado estos corruptos durante años. Nosotros, los pueblos originarios, sufrimos 36 años de conflicto armado interno, y no es justo que hoy quieran robarse todo. ¡Y no lo vamos a permitir! ¡Se vivan los pueblos originarios! ¡Gracias, pueblo de Guatemala! ¡Y sigamos en esta lucha con todo! ¡Gracias, pueblo de Guatemala! El pueblo achil de Rabinal, Baja Verapá, se ha pronunciado. Ahora tomará la palabra el representante del Comité de Unión de la Campesita, Daniel Pascual. Un cordial saludo a todas las señoras y señores jóvenes, un cordial saludo a compañeros y compañeras de las caminatas indescansables de Tecumán hasta acá. Aquí veo los rostros, no somos distintos, somos los mismos. Quiero también darle un saludo a la hermana y compañera diputada y a los compañeros diputados. Miren, en el Congreso va a ser determinante estos días. Si el Tribunal Supremo Electoral no alarga al 14 de enero las elecciones, tenemos ya un peligro aquí en menos de una semana. que comience esa persecución, esas solicitudes de retiro de inmunidad, etcétera, y puede ser un golpe fatal. Así que las luchas no pueden parar sobre ningún sentido. Y tenemos que lograr vencer los obstáculos económicos de logística, de alimentación, de salud, etcétera. Pero ellos pueden, como dijo Yamatei, ya lo ha dicho, yo lo he visto dos veces, pero creo que lo ha dicho más de dos veces. Dijo que el 14 de enero él entrega el mandato a quien sea, y en este caso se refiere al Congreso. Cuando dice quien sea, está descartando a Arevalo. Y se lo entregaría al Congreso. Y todos y todas estamos escuchando que ellos ya tienen gente para, entre comillas, un gobierno de transición, aniquilar a Semilla, digamos jurídicamente, y no dejar que se tome posesión. Eso sería eliminar el proceso electoral que hemos visto hasta ahora. No está en juego, no está en juego el derecho, no sólo de los derechos humanos, la democracia, la justicia, sino que nos quieren imponer un gobierno más allá de dictatorial, represivo al estilo de los años 80. Por eso esta venida de ustedes, comunidades, como igual mi persona, que soy de Sacualpa, el Quicheque, y vivimos en carne propia, y sobrevivimos en las montañas, no podemos pasar en alto este momento. En este momento hay que poner alerta a todas las comunidades. Es cierto que las luchas, como han dicho las autoridades, no es para defender Semilla ni Arevalo, sino que es la democracia, la justicia y la paz en Guatemala. Pero hoy no podemos ignorar que una llegada de un gobierno democrático como el de Semilla puede dar la pauta para encaminarnos a recuperar lo perdido, que es la democracia, la justicia, la justicia transicional para que los asesinos violadores de nuestros pueblos se vayan realmente a la cárcel y paguen con condenas fuertes lo que hicieron con nuestro pueblo. Por eso voy a agarrar unos minutos y tal vez voy a caer mal, porque esto no es protagonismo. Yo he venido de las luchas sociales y no pueden decir que yo quiera protagonizar ni nada por el estilo. Pero voy a decir lo siguiente. Quieren poner a Conde Orellana, es el nombre que manejan, a Alan Rodríguez o a otro tipo de gente nefasta. Y si se votan las elecciones, llamarían a unas elecciones en menos de un año, pero sin Semilla, sin los partidos que ellos sientan como estorbo. Y eso significaría una dictadura no sabemos de cuánto tiempo. Por eso no está en juego la palabra de uno, ni la mía, ni la de otros. Y más si a eso le agregamos que quieren aquí no solo la ley que puso Manuel Conde Orellana de fortalecimiento de la paz, que es una ley de la impunidad, una ley para amistiar a los asesinos que ya están en las cárceles y ya tienen condenas, pero también están buscando que no se investigue y no se procese a todos aquellos asesinos que aún no están siendo procesados. La ley Monsanto, la ley que quieren privatizar nuestras semillas, y la ley Perenco, que esta empresa Perenco es una empresa de Francia que ha tenido ya más de 25 años la explotación del petróleo en Ilixcán, la franja transversal del norte y en Petén. Le quieren devolver, debe más de mil millones de dólares al Estado, unas regalías miserables y aún así no lo pagan. Y todavía sí se atreven aquí los corruptos y de la impunidad quererle dar otra vez a Perenco. No, hermanos y hermanas, no está en juego solo la democracia, sigue en juego nuestros territorios, los bienes naturales y el desarrollo del país. Por eso siempre voy a atrever a usar la palabra, porque es una de las mejores armas que siempre hemos tenido. Decir la verdad, analizarla y trasladarla. Si no cala, como decimos, si no es una análisis que pueda, digamos, ser la única verdad, porque nunca lo va a hacer, pero contribuir para decir, hermanos y hermanas, que sin lucha no hay victorias, que sin lucha no hay victorias. Y muy pronto nos vamos a vernos de nuevo acá. Y el llamado es que todos los sectores, organizaciones que nos juntamos, eso es el secreto, que no cada quien por nuestro lado. Todo el pueblo se levanta y todo el pueblo esté organizada, en orden y organizado. Eso es, la batalla hay que librar entre todos y todas. Muchas gracias, vamos a seguir nosotros nuestra marcha, vamos a casa presidencial. Por favor, los encargados y también los que están dirigiendo la camineta, que nos vamos a volver de nuevo a organizar la marcha, por favor. Ahora esta marcha se dirigirá hacia la casa presidencial, amigas y amigos. Casa presidencial es el siguiente punto de esta manifestación pacífica de los pueblos campesinos, indígenas, mestizos de Guatemala. Bueno, compañeros, hemos finalizado acá entonces, en frente del Congreso, agradeciendo entonces la presencia de los diputados que salieron, que siempre los hemos visto en televisión, que siempre han manifestado su apoyo, su colaboración, para estar al lado del pueblo. Así es que vamos a continuar, y la ruta que vamos a ver, querida, a casa presidencial. Ya se retomará esta camineta, amigas y amigos. Continúe atento, atento, retomaremos esta transmisión en el siguiente punto, en la casa presidencial. Hemos estado en Lourdes Alcántara y Marco Hernández, informando desde los territorios. Unido jamás será vestido, el pueblo, unido jamás será vestido. También invitamos el nombre de los compañeros.